A la política se viene única y exclusivamente a servir a tus conciudadanos, a servirlos hasta la última de las gotas de tu sudor y si llega el caso, hasta la última de tus gotas de sangre. Porque no hay otra forma de entender la política, vocación de servicio, amor a tu tierra. Y ese amor nos tiene que llevar a una palabra importante. Vox ha venido a ser la alternativa política, no a la sustitución de sillones, no a quitar a unos del PP y poner a unos del PSOE o del Soria ya o del Ya Soria. Ha venido para que las políticas que se apliquen desde las instituciones cambien la vida de los sorianos, de los castellanos y leoneses, para que donde no había un hospital haya un hospital, que para donde no había una oportunidad de negocio, surja una oportunidad de negocio que genere puestos de trabajo. Y para que esa alternativa, queridos sorianos, sea posible, hoy necesitamos más que nunca de todos vosotros, de los valientes sorianos, esos que vais a levantar la voz. Y como dijeran nuestros antepasados, en Numancia, Soria resiste. Soria no se rinde, ni ante la despoblación, ni ante la progresía, ni ante el totalitarismo y la imposición. Soria, como en Numancia, resiste. Porque Soria es España y porque nosotros no entendemos ninguna provincia de España si no es dentro del mismo proyecto. El 13 de febrero solo hay una candidatura para Soria, la única que viene dispuesta a que las cosas dejen de hacerse como se han venido haciendo en los últimos 35 años. Va a ser el día 14, el primer día de una nueva era, de un nuevo momento. El momento en el que Soria se pone en pie y sin demagogia, sin marcas blancas y sin viejos partidos, grita desde el corazón y en la realidad de los hechos de cada día, ¡Viva Soria! ¡Viva España!